¿Quién está aquí? ¡Nada! ¡Eso! 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 ¡Estáquelo! ¡Gloris! ¡Una niña! ¡Ahora estamos! ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Uy, bien! ¡Carolina! 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 ¡Estáquelo! ¡Estáquelo! ¡Estáquelo, Carolina! ¡Uy, va a quedar a rato de rato de rato de rato de rato! ¡Ahora! ¡Ya va a rato! ¿Y yo? ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Táquelo me quedo! ¡Ay! ¡Ese está feo! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Qué gusto! ¿A quién le tocó a usted? ¡Me tocó un hombre alto bajito o algo como... ¡Metocito todo medio parado! ¡Metocito todo medio parado! ¡Ah! ¡Qué gusto! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡A mí me salió un hombre que tenía algo! ¡Es más o menos como... ¡John Brady! ¡John Brady! ¡John Brady! ¡John Brady! ¡Diga! 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 ¡Ya entré con él! ¡Puesta! ¡Ay! ¡Lo tengo a media! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay Jomar! ¡No hay Jomar! ¡Ay, Jomar! ¡Uy, Jomar! ¡Bien! ¡Exactbert! ¡Que le saque! ¡Que le saque! ¡Y ahorita ya no, ya no! ¡Bien! ¡Uy, Jomar! ¡Diga! ¡A ver, Fernando! bien hablando la promoción 28 aquí en la gruta bien aquí muy bien listo listo bien ¿Qué le correspondió? ¡Presenta! ¡Inteligente! ¡Presenta! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Promoción 2008! ¡Mirad eso, señorita! ¡Bueno, recolección más! ¡Sí, señoraya! ¡Aquí puedes dejar los niños! ¡Alto! ¡Medianos! ¡Pelón! ¡Más o menos negro! ¡Alto más! ¡Alto más! ¡Alto más! ¡Bien! ¡Alto más! ¡Le lo está bien! ¡Le lo está bien! ¡Uy, Alto más! ¡Le está mirando el regalito! ¿Qué le salió, güey? ¿Qué le salió? ¡Uy, eso es lo que le necesita! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Es pea! ¡No, amigo, amigo! ¡ Sungaria! ¡Saufen una persona en caquita roja! ¡Ah! ¡Porza! ¡Ah! ¡Pabria! ¡Ahí está, Barria! ¡Ahí es Unta! ¡Muy bien! ¡ Es policía política callada para poder cancelarえる para poder cancelar leave bueno, muy bien el cab ni hagas iPad Jason ¿Y Jason le tiene regalos a quien? ¿Y quién es el que quedó libre? Yo. Ustedes vemos a Armando que están en la mesa, que están en la mesa, que están en la promoción 2008. Aquí está... ¡Vamos, vecinos! ¡Vamos, vecinos!